¡Buenos chicas! ¡Pues, ¿qué tal? ¡Suscríbete y estamos en un nuevo vídeo! ¡Estamos de vuelta en Pokémon Let's Go! ¡Y estamos de vuelta en un nuevo vídeo! ¡Súper, súper chulo! Y es que hoy vamos a ir al... a la ciudad de La Banda o a Pueblo de La Banda o como se llame, es que no me sabe el nombre, no sé cómo es No sé si es un pueblo o una ciudad, pero estamos yendo porque vamos por fin... ¡Oh, qué ganas tengo de verdad, eh! A ver lo del tema de... ¿Cómo se llama? Ahora no me sale La Torre, vaya, a ver qué pasa en la Torre, a ver los Ghastlies, porque ya sabéis que... ¡Uy, qué ha salido ahí! Un Jigglypuff Ya sabéis que ahora ya podemos usar el Slift, el visor de Slift para saber qué Pokémon son los que nos atacaban Que bueno, ahí está, es Pueblo de La Banda, no Ciudad de La Banda, vale Que ya sabéis que son... yo sé que son Ghastlies, vale, hay gente aquí, ¿qué pasa? La madre de ese Cubone, el Team Rocket le ha... Sí, el Cranny de Maroc alcanza un alto precio en el mercado y los canarias harían cualquier cosa por dinero El pobre Cubone, el orfanito, estaba removiendo cielo y tierra intentando entrar a su madre Jamás les perdonaré lo que han hecho Es que es imperdonable Antes vi que Cubone volvía a adentrarse en la Torre Voy a adentrar a ver qué está pasando E igual también puedo averiguar algo sobre el paradero del señor Fuji Muchas gracias, ten cuidado Fantástico Es genial Me da escalofríos solo de pensar en los fantasmas de la Torre, pero... No queda otra, ¡allá voy! Y no miras pa'l lado, no dices... Oye, lo mismo... ¡Anda, Harry, llega el momento justo! ¿Has oído todo? ¿Quieres acompañarme? No, pero... Para mí déjame tranquilo, voy yo solo No quiero ir contigo Sanjurgo, no quiero ir contigo, ¿eh? ¡Mira el Bulpix! ¡Qué guapo detrás de mí, chaval! Es que me hace decir que no mola, tío, ese Bulpix ¡Buah! La Virgen Vale, va pa' allá A partir del siguiente nivel creo que ya puedo usar el visor Sleave O... Sleave, perdón, Sleave Vale ¡Ay! ¿Tú crees de verdad que hay un... ¡Anda, qué es eso, Hardy? El visor Sleave ha revelado la verdadera forma de los fantasmas Son castles ¡Oh, y un Haunter! La Virgen ¡Ostras! Así que los fantasmas no eran más que Pokémon ¡Uf! ¡Qué alivio! Madre mía, la Virgen, ¿eh? Vale Pues ya estaría Vamos a subir, vamos a subir Al final no volví a pelear con toda esta gente, la verdad O sea, que probablemente nos comamos alguna batalla Por ejemplo, esta Es que no pelea al final O sea, se me olvidó venir No es que se me olvidase Es que... Es que... Grabo al día como tres episodios Porque tengo que adelantar vídeos para los días siguientes Entonces, claro Como subo dos vídeos al día Y tengo que adelantar sábado y domingo Que no voy a estar prácticamente en casa Bueno, el domingo voy a estar en casa El problema es que el domingo es lo mismo Voy a venir un poco Que no me va a apetecer grabar Así que eso Vale, vamos a hacerle psíquico Que para luego se lo enseñamos Incluso buena sombra podemos hacerle hecho, ¿eh? Pero bueno Hacemos psíquico que es tipo veneno Y muere de un golpe Perfecto Toma ya Y ya por detrás Además que estamos bastante leveleados para esta zona Para estos gimnasios O sea, para estos gimnasios Para estos niveles O sea, que literalmente O sea, podríamos ganar a cualquiera Sin ningún tipo de problema Vale, vamos a subir hacia arriba Por aquí Un Ghastly ahí Ghastly mola mucho, tío Pero me molaría hacer un Shiny Haunting de Ghastly Me encantaría hacer un Shiny Haunting de Ghastly De verdad, ¿eh? Algún día lo haré El siguiente que quiero hacer es el de Drowsy Probablemente cuando veáis este vídeo Igual ya lo he hecho Porque hoy es viernes cuando estoy grabando esto Y esto lo veréis domingo O sea que Vale, aquí está el Pokémon este gigante Que ya no está Fantasma, dice Fuera No lo estamos viendo Fuera de aquí Pero ponte el visor Madre mía La Virgen ¡Wow! Es grande con... Es grande con ganas Usa ese cacharro de antes, Hardy Cinemática Es un Gengar, ¿no? ¡Ah, no! ¡Es la madre del Cubone! ¡Es la madre del Cubone! ¡Ay, me cago en Dios! Y en la Virgen María ¡Santa María ¡Madre de Jesucristo! ¡Y ha desaparecido! ¡Ay, que me pongo a llorar! ¡Ay, que me pongo a llorar! El alma errante de la madre de Cubone La madre ahora ha partido de la más allá Y por fin descansa en paz Has venido hasta aquí Porque querías ver a tu madre, ¿no? ¡Cyu! Siento haberme asustado tanto Al ver a tu madre, Cubone No puedo dejar a este pobre Cubone solo Hardy Así que voy a acompañar hasta su casa A lo mejor el señor Fuji Está en uno de los pisos de arriba Cuento contigo Para que lo traiga de vuelta también a él No pasa nada Cubone viene conmigo Últimamente siempre estás al pie del cañón Se ve que puedo contar contigo Espera, espera ¿Dices que fuiste tú Quien rescató a Cubone del equipo cohete? Venga, ya no lo puedo creer ¿Cómo? ¿Cómo te ha vuelto tan fuerte? Mmm, no quiero pelear, ¿eh? Bueno, pues en este caso No me cabe duda De que podrás pelear Hasta ahora tú solito ¡Vale! ¡Vámonos, Cubone! Casi me pongo a llorar, tío Te lo juro, ¿eh? ¡Qué emoción, de repente! En caso, si sal de ahí Que quiero cogerle a Pokéball Cada menos raro Que se lo va a comer en un momento El señor... Mira, mira, mira Ay, la Virgen, espérate Espérate Que este Ghastly Quiere ser capturado Vamos a ponernos Superbolas Porque ya Este Ghastly ya está Ni el 29 Este Ghastly, chaval Ni el 29 No es poca broma Pero un Shiny Haunting Ya es más complicado Tienes que ir con Superbolas Mínimo, ¿eh? Vale, perfecto Pero bueno Supongo que por cuando Haga el Shiny Haunting De Ghastly Tendré dinero de sobra Para comprar Superbolas 178 puntos de experiencia Perfecto Podríamos hacer una cadena De Ghastlys ahora Eh, a ver si No, no, no A ver si no sale Shiny Pero sí a ver si subimos De nivel al Al Bullpix La verdad Y no tendré que usar El cadáver rolo tan rápido A ver Este es el señor Fuji, ¿no? ¡Ojo! ¡Alto ahí! ¡Deje paso el equipo, comete! Este fantasma gigantesco Era lo único que nos impide Llegar a lo más alto De esta torre ¡Eh, viejales! Tú eres el tal Fuji ¿Me equivoco? Podemos necesitar que Reanudes tus investigaciones Sobre el Pokémon Oye, que trabajar Para el Team Rocket Es todo un honor Perdón, el equipo comete Ya podrás mostrar algo De agatitud ¡El viejales está pasando En nuestra cara! No nos olvidéis A ponernos serios Porque lo haremos No olvidaremos No volveremos A defraudar al jefe Oye, amigos ¡No moleste! ¡Bastante tenemos Que el abuelo Para... Estamos con ganas De tocar narices, ¿eh? Muy bien Tú te lo has buscado Otra pelea Contra el equipo comete Pero escúchame, chavales Que sois muy pesados, ¿eh? Eso es muy pesados, chavales Jesse y James Del equipo comete Quieren luchar Vale Jesse Del equipo comete Pero es que Es que otra vez Estos dos Alejandro y Sebas Los dos para adentro O sea, vale Uno de ellos ¿Vale? Va a ser psíquico Vamos a ir a por el Al que más miedo me da Eh... En verdad me da más miedo Casi... Vamos a paralizarlo Alarbox Porque tiene que triturar Triturar no va a reventar Alejandro No lo ha matado un golpe Ni de Blast O sea, te digo yo Que ni de Blast Mata a Mew de un golpe Pero prefiero paralizarlo Por si acaso A ver si así No lo golpea Y podemos evitarnos Que lo golpee Y evitaros un susto, claro Bueno, aquí también No doy lo posible Y paralizado Y venga, que se paralice ¡Vamos! Justo lo que quería Eso es Eso es Justo lo que yo quería, mamá Perfecto, ya está Y ahora sí que sí Vamos a por todas Va a podrenaje Y psíquico a ese Arbok Que no lo va a contar Ese psíquico lo va a reventar De un golpe O sea, no va a querer otra ¡A tu casa! ¡Pum! Toma ya Dice el señor ahí El Mew Mew Es Dios ahora mismo, eh Alejandro sube a nivel 35 Perfecto Nivel 35 de Mew Que eso me gusta mucho Y sube ataque especial Ahí Madre mía, la virgen Madre mía Madre mía El equipo comete Que se cree aquí poderoso Y dice ¿Pero qué? Te arrepentirás Bueno, guau Lo que yo quería ¿Otra vez nos han vencido? Pero, ¿qué artita me tienes? Al traste nuestro plan magistrado De la secretaria de las virgenes este El jefe no va a echar una buena Está mejor que haya asociado a Zafran A ayudar a los demás A infiltrarse en el SIF En el SIF O sea Eh A ver si nos podemos tener El jefe contento ¡El equipo comete despega de nuevo! ¿Qué le pasa, tío? ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién eres? ¿Qué ha sucedido? Que el tío Que el equipo comete Planeaba forzarme a colaborar En sus versos planes Estaba tan centrado en mis plegarios Por el arma de Marovac Que ni me he dado cuenta Parece que su alma al fin Podrá descansar en paz Me gustaría darte la gracia Ven, acompáñame No, no me bajes de la torre ¡Joder! Bueno, Hardy Competear la Poké Te va a suponer mucho esfuerzo Y para conseguir Adorar a los Pokémon Eso no cabe duda No sé cuánto utilidad Te deshará esto Pero quizás te venga bien Para conseguir tu objetivo Vale, la Pokéflauta Para el Snorlax Hay algunos Pokémon Que se despertarán Al escuchar el sonido De la Pokéflauta Usa las señoritas A abrir los ojos A alguno que te encuentres por ahí Vale Entonces Ahora Tenemos que ir Al SILF S.A. ¿Vale? Ya hemos acabado En Pueblo Lavanda Ya nos podemos ir de aquí Y no creo que vuelva a pisarlo Hasta que haga El Shiny Haunting La verdad Y ahora Tenemos que ir Hacia A ver un momento ¿Me puedo colocar De primeras A Bullpix? Me apetece ¿Sabes lo que te quiero decir? Me apetece Para combatir con él Un poquito Tiene lanzallamas O sea que muy muy mal No debe ser Con lanzallamas Debo hacer bastante Vale entonces Ahora Aquí en esta En Ciudad Zafrán Tengo que hacer el tema Del Team Rocket Si no me equivoco Creo que aún no me dejan Avanzar a Ciudad Fucsia Me gustaría Avanzar ya a Ciudad Fucsia Pero creo que no me dejan Y me queda un gimnasio Por hacer todavía ¿Qué es el gimnasio? Yo no sé qué nivel debe tener Aquí hay otro gimnasio también O sea que bueno Reflexión especial Claro Es que no sé Qué nivel debe estar Ese Es que no lo sé Tío Pero supongo que ahora Tendré que hacer Aquí hay otro Aquí hay un dojo Que aquí creo que te dan O a Hitmon O a Hitmonchan Que en el momento No me interesa Y lo del Silph S.A. O sea lo de Bueno lo del Equipo Cobet Es aquí ¿verdad? Es por aquí tío Tiene que ser por aquí El edificio grande tío Que es así enorme Aquí Aquí es Oye tú déjanos pasar No me han dicho que No me han dicho que no Que no deja pasar a nadie No seas tan cuadriculado Hombre Es que me saca de quicio Apártate Madre mía La Virgen Le han dado Le han dado vueltas Oye Yessi Espera Buf Parece que está aturdido Vamos para adentro Para adentro Vale Silph S.A. ¡Eh tú! Y del recepcionista ¿Qué quieres señorita? Ahora mismo la empresa Está en situación peligrosa Te vas a arriesgado Por un niño como tú Venga no seas así Y si nos dejas Y si nos dejas Que pasemos solo A echar un vistazo Azul ¿Sabes? Y viene con Sanjurjo Con Sanjurgito Hijo Anda Eres tú Tú eres azul Estoy feliz ahí ¿Estoy grabando? Estoy grabando Vale ¿Todo bien? Todo correcto Hardy Te estaba buscando ¿Qué haces aquí? El Team Rocket Lo sabía Eso es sin vergüenza Del equipo covete Y alguien donde quiera Que vayan En efecto Sanjurjo No podemos dejar Que sigan Campando a sus anchas Tenemos que hacer algo Estoy de acuerdo Muy bien Tenemos que trazar un plan Harry Tú te adentras En la sociedad Del Silph S.A. Para cantar En las 40 De esos tipejos Sería muy arriesgado Que entrases ahí solo Así que Sanjurjo Ya está contigo A la orden Yo mientras tanto Recorreré todo canto Y aplastaré a todos Los canadas Del equipo covete Que me cruce Hay que averiguar Donde se oculta su jefe También me pasaré Por la liga Pokémon Para tener informado El personal Genial ¿Vendrá el tomando A ayudarnos? Venga Separemos Si el tomando No hace nada O sea El gato nunca ayuda Aunque lo primero Es lo primero Bueno Mi crash La pelirroja ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Loreley Esa sí que ayuda Esa es la mejor Aunque lo primero De todo es lo primero Aún hay que ultimar Un pequeño detalle Harry Sanjurjo Tengo que comprar Si deis la talla Para dejar esta talla A vuestras manos ¿Qué? Venga ¿Quién se trae primero? Tengo que pelear con azul Tengo que pegarme con azul Vamos con Kuchi Bueno Kuchi Me tengo que dejar Por si saca Pikachu O algo Es que no sé Que me puede sacar Vamos con Kuchi Da igual Ese Kuchi Tiene mucho Mucho ataque Tío Es muy lento ¿Cuál es el Pokémon Más rápido Que tengo ahora mismo? Fu Este Alakazam Parece Alakazam Vamos a empezar Con Alakazam Pase lo que pase Creo que Rodolfín Puede ser lo mejor Vamos con Rodolfín A ver qué pasa ¿Quieres que empezar tú Hardy? Por supuesto Así se habla Prepárate Puf Le pelea contra azul Me da mucho miedo Porque puede tener Pokémon Nivel 30 Muchos Executor Pues no ha empezado bien Bueno, sí Tengo bola sombra Tengo bola sombra Tengo bola sombra Al 38 Al 38 Podría haber hecho sustituto No, de verdad Y me lo mato con golpe Latigazo Latigazo Hemos perdido a Rodolfín ¡Ah! Es el primer Pokémon Que matemos en toda serie Tío Es que está muy chetado Ese Pokémon Alejandro tiene buena sombra También Vale Hemos perdido a Rodolfín ¿Vale? A Rodolfín lo vamos a transferir Ahora Vamos a transferirlo al profesor Porque ya sabéis que El Pokémon que muere Es un nudo El Pokémon que muere El Pokémon que tenemos que quitarnos Así que No me duele Porque quería quitarmelo igual Pero Joé Vaya hostia me ha soltado Vale Le bajo la defensa especial Pantalla de luz Te sirve de poco ahora mismo ya Porque te queda poca vida Aunque me supongo Que lo que querrás hacer ahora Es curarte ¿Verdad? ¿No se cura? Vale, no se cura Vale Voy a la sombra Y ir para su casa Ese Executor Vale Ehhh Pfff Al 38 Tuve que Parar y Y levelear ¿Eh? Fuera bromas Cuchi suba al 34 Charizard Cuchi confío en ti Cuchi confío en ti Avalanche y matalo ¿Eh? Es que A ver Podría haberle hecho escaldar Pero es que tengo Mucho más ataque Con Graveler Y puede aguantar cualquier golpe Del Charizard Lo único que me puede hacer daño Es Furiadragón Nivel 40 Vaya locura Tío Es que vaya locura Avalanche Onda Icnia No me debe Es por menos 4 Tío Madre mía Lo que me ha quitado No lo ha dado un golpe ¿Verdad? Avalanche ¡MUERTO! Madre mía Ese Graveler Chaval Madre mía El Graveler Vaya locura Chaval ¡Woohoo! Graveler Madre mía Graveler Vaya locura Vaya locura De Pokémon Graveler Imaginaos cuando sea Golem Tío ¡Ajá! Estás más que preparado Para luchar contra el equipo Con MT Deja Deja el destino En De Sleaf S.A. En tus manos Vale Ahora te tengo que ir a jugar No te vayas a atenderme Con chiquitas Escuchadme Vale De primeras Eh Como he dicho Eh, vamos a Eh, a ver Caja de Pokémon ¿Dónde está aquí? Rodolfín, lo siento mucho Te retiro del equipo Y te transfiero al profesor Como he dicho Pokémon que muere, Pokémon que tengo que transferir Uy, Rodolfín es un poco Un dato excepcional, ¿no? Que es una recompensa Que es muy intelecto Y ya está, ¿sabes? En fin Vale, eh, de nuevo Voy a cortar, voy a levelear Y Michael va a entrar al equipo en principio ¿Vale? Eh, me lo voy a pensar un poco Y ahora cuando tenga algo Claro, volvemos, ¿vale? Vale, chicos, pues he estado En el pueblo Lavanda ¿Vale? Aquí un poquito dándole Caña a las, bueno A los Ghastly's, porque están a bastante Nivel y levelearé un poco más fácil Pero bueno, tampoco ya he visto que tampoco he leveleado del Todo, porque es que Eh, tengo que grabar ya, o sea, tengo poco Tiempo para grabar y tengo que grabar ya, o sea Tengo que grabar ya Así que con los niveles que tengo Tengo que tirar para adelante ¿Vale? Vamos a curar y vamos a volver al equipo Al equipo covete Eh, vamos a ver que podemos hacer por allí Eh, eso sí Voy a evolucionar a mi Bullpix ¿Vale? Eh, Chalithar La verdad es que no Está ahí, pues porque tiene que haber algo La verdad es que no tengo muy bien pensado Que quiero que haya en ese hueco Había pensado que puede ser un Gengar Ya que teníamos un Glass Cannon como Como, como, como se llama Eh, como No me sale el nombre ahora No puedo volar por encima, ¿verdad? No Eh, como Alakazam iba a decir Pero es que es Cadabra Eh, teníamos un Glass Cannon como Cadabra Ergo, eh, creo que un Gengar puede estar bastante guay La verdad Creo Además, si lo pillase Shiny Eh, tengo ahora mismo una racha de unos Eh, 40 No, 40 no De unos 20 Shinies O sea, 20, ¿cómo se llama? Eh, Gasly's, ¿vale? Más o menos unos 20 Gasly's llevo Así que creo que con eso Podría hacer incluso un directo o algo Intentando pillarlo el Shiny, la verdad Pero bueno, vamos para adentro De nuevo, no estamos muy, muy, muy bien leveleados Eso sí, quiero evolucionar ya A mi... A mi, ¿cómo se llama? A mi... ¿Qué me sale, tío? A mi Bullpix ¿Vale? Porque mi Bullpix ahora mismo Usar Eh, ahí está Puede evolucionar, ¿vale? Eh, ya tiene todo más o menos Eh, bien En plan Me refiero, ¿vale? Me explico Ya tengo Los ataques que quiero Más o menos, ¿vale? Eh, ya le enseñaré alguno más Eh, con algún ¡Uy, qué bonito es! Knight of the Shiny, de verdad Es precioso, tío Es precioso Es que es brutalítico, tío Tengo que levelearlo, ¿vale? Tengo que levelearlo Así que a ver si para el lunes Lo tengo leveleado, tío Estaría muy bien poder levelearlo En serio, ¿eh? A ver si para el siguiente vídeo Lo leveleo, tío Vale, ¿puedo montarme en él? Pregunto Porque me encantaría poder montarme en Ninetales Sería, eh, mi... Mi mayor deseo ahora mismo Dime que sí, por favor Dime que sí, dime que sí, dime que sí ¡No! ¡No! No puedo Estaría guay, ¿eh? En verdad ¿Qué le pasa? Knight of the Shiny Está absorbado todos los edificios de alrededor Ah, no puedo, tío Joder, pues hubiese estado muy guay, la verdad Yo hubiese sido muy feliz, sinceramente Pero vale, vamos con Michael aquí de fuera Eh, quiero pillar un Charmander Shiny Porque un Charmander Shiny tiene que ser precioso, la verdad Tiene que ser brutal Pero brutal Vale, eh... Cápsula especial X Yo puedo entrar ya Ya sabéis que, bueno, hemos ganado azul ¿Lo habéis visto hace un momento? Que para mí han pasado como media hora, eh A vosotros han pasado poco Pero para mí me ha pasado media hora Vamos para arriba A ver con qué nos encontramos de primeras Madre mía Pues esto parece enorme, tío La Virgen Vale, ahí te pes Oh, me va a marear muchísimo esto, eh Me va a marear muchísimo esto Vamos a empezar con los primeros combates A ver a qué nivel tienen los Pokémon Porque lo mismo me lleva una surprise Y no me lo espero A ver qué tal El equipo Comete te desafía Vale, genial Raticate A qué nivel Es lo importante Lo que quiero saber A qué nivel Vamos, Sebas Métele ahí un Aquajet No tengo, pero 33 Bueno A estos puedo matarlos sin problema, eh O sea, estos no me van a suponer un... Un desgaste En cuanto a Pokémon El problema es los... Si tengo que volver a pelear contra Giovanni, por ejemplo Eso sí que va a ser un problema ¡PARALIZADO! ¡Eso es! Ahí está Es que lo que te digo Azul tenía al Charizard al 40 Menos mal Que tenía Graveler Que al nivel 34 Ha podido matarlo, eh O sea Con Lanzarroga es que era por 4, por supuesto Pero, joe, eh Tela Tela Vale, aquí que tenemos Un tío viendo la tele Por lo que veo Que querrá pelear, supongo Y una Pokéball Que es... Superpoción A estas alturas del juego ¿Crees que una Superpoción es lo que ahora mismo quería? A mí darme hiperpociones Ya, tío Darme hiperpociones a saco Y aquí tenemos otro Que también quiere pelear, supongo Es una zona restringida Largo de aquí No me pienso ir, amigo No me pienso ir Electabuzz Electabuzz Vale Vamos con Sebas A saco A por él, eh A por él Pero vamos De una manera fuerte Potente, además Vapodrenaje Rayo Uf Me ha quitado bastante eso, eh Uf Ya lo ves Eh, me ha dado un golpe Te faltan, te faltan hueves Bueno, que va ni de coña Que va ni de coña 35 está ya, claro Está el 35 ya, tío Tengo que subir el ataque especial a Eevee, eh Tengo que subir el ataque especial a Eevee Es que voy muy mal de nivel, tío Es que voy muy mal de nivel Y eso que él he beleado, eh Y eso que él he beleado Pero voy muy mal de nivel, tío Que sí, que con Graveler Con un terremoto lo mataba Pero yo que sé Vale Pues nada Eh Podemos continuar Pero Con cuidado, eh Con cuidado Porque esto no es moco de pavo, ya Esto ya no es moco de pavo Vale Bueno Lo hemos matado Que es lo importante Seis de experiencia la virgen, eh No No lo haces nada mal Porque tienen las gafas rotas No acabo de entender por qué Vale Eh, aquí hay una Pokeball Vamos a cogerla Son ataque X Bueno Ataque X Me da un poco igual Vamos a ver dónde nos lleva esto Hay Pokeballs aquí ¿Puedo cogerlas? No, por supuesto Vale, aquí Eh Hace falta una llave magnética Uh Te había visto de reojo Pero no quería yo Hasta aquí ha llegado ¿Tú crees? ¿De verdad crees que he llegado hasta aquí? A ver A ver qué me llevas Qué me lleva 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 Gastly Vale Eh Mordisco y ese Gastly se va para su casa A no ser que esté a nivel 40 33 Vale Eh Mordisco No me hagas golpe bajo Por favor, vale Mordisco para su casa Perfecto Me va para atrás En plan Wow Lo que quería mamá Qué potencia Y persian Vamos a cambiar de Pokémon Aquí sí Eh Vamos con Michael, tío Está a nivel 38 Pero lo malo de Michael es que no tiene buenos ataques A ver si ahora aprende lanzallamas En cuanto En cuanto lo Encuentre la MT Y a ver si puedo enseñar alguna MT De las que tengo, claro Vamos con giro fuego Para meterle ahí en fuego Y que se queme todo Cada turno Vale Ah, pues no funciona así Pensaba que sí Madre mía Es que es lo que me quita, tío Vale, sí, sí Funciona así Sí funciona así Ya ves Le quita bastante, eh Y ahora Vamos con ataque a la A ver cuánto le quitamos Con ataque a la No mucho, eh Ah, pues lo matamos de un golpe Va, pues perfecto Entonces Estupendo Muy bien, Michael Muy bien, Michael Vale Ah, y está todo asustado El tío ahí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, ¿y ahora para dónde? Es que yo me pierdo aquí, tío Vale, aquí hay una sala Hay un tío aquí sentado ¿Qué quiere? ¿Será este el fin de Sylph S.A.? No creo, eh, amigo Ataque X No me convences, eh No me convences ¿Y ahora qué? Aquí otra entrenadora Vale, no Y esta movida ¿Dónde nos lleva esta movida? ¿Dónde me lleva esto? Adentro, aquí Vale, perfecto Justo Vale, tengo que pasar Vale, vamos a combatir Es que tengo que combatir Para llegar a la Pokeball Aquella ¿No te has creído que puedes Campar por aquí a tus anchas? Ni hablar El siguiente episodio Va a ser entero Solo de este edificio, eh Entero Porque es gigante Hay un montón de entrenadores Y un montón de cosas que hacer Y yo quiero coger todo Electrode Debería empezar a planteármelo De meter a De meter a Gravers de primeras Todo el tiempo, eh Me va a hacer algo tipo eléctrico Seguro O eso O bomba sónica O explosión O sea, autodestrucción Vaya A ver qué me hace Bomba sónica Es que lo sabía Se me quita 20 PS Vale Terremoto, eh Terremoto Terremoto Reflejo En ataques físicos Es Mmm, qué cabrón, eh Pero bueno Creo que muero de un golpe Aún así, eh Sí Muero de un golpe Aún así Ese Electrode La verdad es que No tenía mucho que hacer Contra mi Graveler Vaya potencia física Tiene Graveler, eh Vaya, vaya, vaya Locura Porygon Porygon Tío Vamos con Alejandro Que le haga psíquico Y creo que con un psíquico Debería de matarlo, tío En principio, eh Alejandro en principio Debería poder matarlo De un psíquico Espero, quiero y deseo Que sí, eh Espero, quiero y deseo Que así sea Me acaban de mandar Como 200 mensajes De WhatsApp A saber qué ha pasado Algo ha pasado Vale, no De un golpe no muere Hiperrayo, la virgen De un golpe no me mata Ni de Blast No Si fuese Porygon Z Me mataba de un golpe Seguro, eh Seguro Pero Porygon no Porygon no Porygon 2 incluso Incluso Porygon 2 Pero Porygon no Porygon ni de Blast Vale Kuchi subanía el 37 Perfecto Y científico Pascual ha perdido Así que nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Mucho este video Espero que Reven Ah, no, espera Antes de nada Vamos a coger el objeto No voy a dejar con el hype Hasta el siguiente episodio Ah, ah Vale ¿Qué es? Vale